Seguimos acá, tras de las cámaras, de nuestro video de Ya me voy. Sí, sí, que perdió todo el dinero, pero es lo que le pasa a los hombres malos, que pierden todo el dinero. Pero en el video, no le dio a su chiquito, no, no, a ti, estaba malo. Por eso me voy, por él. Pero tiene otra. Bueno, ya es, esta locura, verdad, sigue, continúa, así es que no, no se vayan, porque seguimos detrás de cámaras y muy pronto van a ver el video de Ya me voy, pero por lo pronto le dejamos con este video el número 10, con las ganas.